El colesterol elevado es y será una gran preocupación siempre para muchas personas y es un tema de estudio constante y permanente para nosotros los médicos entender las causas, los valores, cómo se disminuye, si siempre se disminuye, si no se disminuye En este video yo quiero contarte 5 cosas muy específicas que tú debes saber sobre tu colesterol y que las puedes discutir con tu médico antes de pensar en un medicamento Hola que tal amigos yo soy el Dr. Carlos Jaramillo soy médico funcional y quiero contarte varias cosas antes de seguir con este video quiero pedirte por favor que mires el video hasta el final para que tengas toda la información quiero también hacerte varias invitaciones recuerda que el mayor propósito de este canal es que tú aprendas a ser dueño de tu salud para mí la gran revolución en salud es esa hacer que cada vez más personas se apropien y se adueñen de su salud que nos utilicen a nosotros a los médicos como sus guías, consejeros, las personas que los estamos orientando pero cuando tú eres dueño de tu salud las grandes transformaciones inician aquí abajo puedes encontrar diferentes en la descripción del video hay muchos recursos que puedes encontrar para diferentes opciones para que tú sigas aprendiendo en cómo gestionar tu salud recuerda también darle like al video inscribirte al canal y recuerda que tenemos una comunidad privada que es donde tú haces un aporte, una donación al canal aquí abajo en la parte de tu computadora la parte donde dice unirse o arriba en la parte donde dice comunidad que es de donde todo el equipo que estamos trabajando yo aquí pero también todo el equipo de grabación, edición, sonido cuando viajamos y es un aporte que tú nos haces para el canal del cual si lo quieres hacer muchas gracias y gracias por tu aporte empecemos entonces el tema del colesterol yo soy médico desde hace 14 años es decir, entré a estudiar medicina hace más o menos 20 años en el tiempo que llevo desde que entré a estudiar medicina hasta hoy he visto cambiar mucho cuando entré me contaron sobre la historia del colesterol elevado lo que era la definición de colesterol elevado cuando yo estaba estudiando medicina y cómo ha venido cambiando con el tiempo y eso está bien eso está bien hay gente que hace análisis sobre lo que un médico sabe cuando se gradúa y qué pasa 5 años después y dicen que 5 años después lo que un médico sabe cuando se gradúa más o menos el 50% de las cosas que sabía van a estar revaluadas y algunas consideradas falsas motivo por el cual el constante entendimiento el constante aprendizaje el constante cuestionamiento a mí me parece que es absolutamente válido y saber que lo que hoy conocemos como la verdad o que lo que hoy creemos que es la verdad no hay tal cosa y que es simplemente la evidencia en el contexto hasta hoy pero eso no es la verdad absoluta entonces y que amanecerá y veremos y miraremos incluso si lo que vamos a hablar en este video dentro de 5 años sigue siendo válido o que hemos aprendido al respecto recuerda que el colesterol en tu cuerpo no se produce para matarte no se produce para enfermarte uno no produce en el hígado cuando produce el colesterol no está hecho como diciendo vamos a acabar con Carlos no eso no es así tú produces colesterol porque lo necesitas y lo necesitas como materia prima para tus células lo necesitas como materia prima para tus hormonas lo necesitas como materia prima para muchas cosas y muchos procesos hay unas proteínas que transportan el colesterol que lo llevan a los órganos y lo llevan a través de las proteínas que se conocen como el LDL que hemos creído que son las malas porque son las que lo llevan y las que lo devuelven los que lo reciclan y lo traen de las células de nuevo hacia el hígado para ser eliminado o reciclado son el HDL que es lo que llamamos erróneamente el colesterol bueno pero no es el colesterol son unas partículas que lo transportan entonces todos los esfuerzos que hemos hecho creemos que el malo y que lo que tenemos que hacer por estudios de correlación creemos que el LDL aumentado o sea el que lleva las personas que lo tienen alto ya inmediatamente eso es un factor de riesgo y que esas personas se van a infartar o que las personas que tienen el colesterol total elevado hay que empezar a disminuírselo y ya hay muchos estudios que muestran que el colesterol total nunca es el disidente absoluto y no y hay que mirar las cosas de una manera un poco más integral entonces quiero contarte cinco cosas que tú tienes que tener en cuenta sobre tu colesterol porque el hecho que lo tengas por encima de 200 que es como dicen hoy las guías que ya es cuando hay que generar una alerta en el colesterol total o cuando tengas más de 130 en el LDL eso no quiere decir que obligatoriamente necesitas empezar tratamiento con estatinas por lo menos en mi forma de verlo puedes discutirlo con tu médico y en esto de nuevo habrán quienes estén de acuerdo y habrán quienes no porque pues habrán quienes se acogen a un tipo de evidencia y otros que se acogen a otro tipo de evidencia pero a mí me gusta más analizar el caso particular de cada persona entender esos niveles como una alerta que me permiten a mí empezar a pensar otras cosas empezar a evaluar y decir en tu caso particular quiero analizarlo sabiendo que tengo una alerta pero quiero analizar tu caso particular porque no todo el mundo la corrección va a ser obligatoriamente con fármacos hay algunas personas que sí y es genial entonces cinco cosas principal causa las hormonas ¿qué pasa con las hormonas? hormonas como el estradiol la progesterona la testosterona la androstenediona la dehidroepiandosterona todas estas hormonas se producen a partir del colesterol esa es su materia prima entonces quiero ponerte dos condiciones hay un trastorno de la alimentación que no voy a decir su nombre para que dentro del algoritmo no crean que esto es un video que se trata de eso pero hay un trastorno de la conducta alimentaria donde hombres o mujeres sencillamente dejan de comer o en el otro que es donde hacen cualquier tipo de purga vomitando o con diarrea esos trastornos hacen que el contenido de grasa en el cuerpo baje completamente y por ejemplo las mujeres entran en amenorrea o sea dejan de menstruar ¿por qué? porque no tienen materia prima para producir los estrógenos y no tienen materia prima para producir la progesterona entonces ¿qué cree el hígado? el hígado cree que lo que tiene que hacer es aumentar la materia prima entonces es frecuente ver mujeres que están con algún trastorno en la conducta alimentaria y tienen el colesterol elevado ¿esas mujeres tienen el colesterol elevado porque se vayan a infartar o porque estén con riesgo cardiovascular? no es su cuerpo tratando de elevar la materia prima para producir las hormonas que no tienen hay una condición muy parecida y es las mujeres que entran en menopausia una mujer que entra en menopausia deja de tener estrógenos y progesterona y empieza a aumentar la producción de colesterol y eso hay que mirarlo por eso con otras cosas para saber si nos quedamos observando y miramos los niveles de inflamación o no primera cosa las hormonas también hay que mirar cosas como pues que ya vamos a hablar más adelante del metabolismo pero por ahora tema número uno las hormonas disminuidas hormonas sexuales todo lo que son las hormonas de la ruta las hormonas esteroideas se van a afectar número dos cuando hay infecciones crónicas pacientes con infecciones crónicas como herpes crónicos citomegalovirus crónicos personas que tienen alteraciones crónicas en la flora ¿por qué? porque esas proteínas el LDL el HDL tienen propiedades antimicrobianas y como son antimicrobianos tratan de elevarse para ayudarle al cuerpo pero creemos que se elevaron para producir riesgo cardiovascular y solo estamos mirando eso porque si podemos entender que los pacientes que tienen complicaciones cardiovasculares muchos tienen el colesterol elevado pero por estadística la mitad el 50% de los pacientes infartados tienen colesteroles normales ¿por qué? porque no lo miramos integralmente entonces no es directa que colesterol elevado significa infarto y que colesterol bien significa no infarto hay que mirar otras cosas número 3 es la herencia por supuesto la herencia pero no es que obligatoriamente si mi papá lo tenía yo también lo tengo alto porque puede ser que tu papá por un metabolismo alterado lo tenga alto y tú también hay cosas dentro de la herencia hay una prueba que tú te puedes medir que puede sugerir que quizás tu patrón si tiene algo familiar y en ese caso el uso de estatinas si está indicado y es personas que tienen un examen que se pide que se llama el APO-B hay diferentes tipos de APO-E de APO hay APO-A APO-B APO-E que está muy relacionado por ejemplo con el Alzheimer y tiene una tasa las personas que tienen APO-E elevado el riesgo que desarrolla el Alzheimer es muy alto entonces personas que tienen APO-B o se miden APO-E 100 y encuentran elevado esas personas es muy probable que tengan un patrón genético que así tengan colesteroles normales hay que tenerlos en el radar porque y si elevan el colesterol es muy posible que sea bueno disminuirle un poco el contenido de colesterol LDL para que no puedan tener ningún tipo de riesgo pero adicionalmente hay que mirar todo el resto de las cosas factor número 4 factor número 4 es el metabolismo pacientes que tienen glicemias alteradas resistencia a la insulina valores de insulina elevados en ayuno de más de 5 y después de una carga después de un desayuno mayor a 30 que son pacientes que ya empiezan a elevar la insulina que son pacientes que elevan los triglicéridos que la relación entre los triglicéridos y el HDL se altera es decir cuando los triglicéridos duplican o más el valor del HDL esto que quiere decir si yo tengo un HDL que es lo que erróneamente llamamos el colesterol bueno y los triglicéridos no pueden el valor no puede ser mayor a 100 o sea no pueden más de duplicarlo entonces si yo tengo un paciente que tiene el HDL en 40 y los triglicéridos en 120 lo está triplicando eso ya es un factor de riesgo obviamente si tengo un paciente que tiene 200 de triglicéridos y 50 de HDL lo está cuadruplicando y eso es un riesgo o relaciones de colesterol total contra el HDL que el colesterol total sea 5 veces mayor al HDL también es un factor de riesgo ¿cómo se corrige esto? desde el metabolismo eso quiere decir que desde el metabolismo desde la producción de insulina desde la corrección con ejercicio y con dieta va a ser lo más importante en vez de estar corriendo disparándole porque le puedo dar todas las estatinas del mundo pero si no hago las estrategias dentro de la dieta y dentro del ejercicio para reducir los triglicéridos ese paciente va a seguir inflamado y por más estatinas se puede infartar recuerda 50% de los pacientes infartados tienen el colesterol normal normal o porque lo tienen normal o normal porque yo se lo normalicé con un medicamento de nuevo no estoy diciendo que no se va a dar estoy diciendo que hay que darlo cuando hay que darlo y lo número 5 que tienes que mirar es tienes que evaluar otros patrones y otras formas de inflamación crónica en tu cuerpo que pueden aumentarte ese riesgo cosas como ferritinas muy altas o ferritinas muy bajas cosas como la PCR pero no la PCR que tiene que ver con el virus sino la PCR que se llama la proteína C reactiva que son factores de inflamación entonces si por ejemplo a ti te sale un colesterol en 220 y tú dices primera alerta un LDL en 130 ok una alerta tu insulina es normal tu ferritina es normal tu PCR es normal tu masa muscular es normal tu APO-B es completamente normal pero te das cuenta que tienes 55 años y estás en menopausia pues quizás trabajalo con tu médico y habla y evalúen porque en mi criterio no necesitas iniciar una terapia con estatinas sino necesitas seguir complementando tus hábitos saludables por el contrario si en ese mismo caso con ferritina elevada con insulina elevada con APO-B elevado es muy probable que puedas empezar a tomar estatinas pero además tienes que obligatoriamente corregir todo el resto porque los medicamentos no actúan solos quédate con esta frase cuando la alimentación no es correcta la medicina no funciona pero cuando la alimentación es correcta la medicina no es necesaria esa es una frase de la Yurveda no es una frase mía y no es que no sea necesario no quiere decir que es que la alimentación no sea todo no pero lo que quiere decir es que yo puedo dar todos los fármacos del mundo pero si yo no tengo una buena alimentación las cosas no van a funcionar bien pero si tú realmente necesitas un fármaco también necesitas de tus buenos hábitos acompañados quizás para reducir la dosis o quizás para que no te aumente pero eso es lo que tú tienes que hacer si tienes el colesterol alto antes de iniciar una terapia obligatoriamente a que no, no, no es que ya salió el valor y tiene que tomar eso ok eso está completamente a criterio de tu médico pero mi invitación es que adicionalmente a eso evalúes todo el número de factores y estas cinco cosas quizás te puedan ser muy útiles para que entiendas un poco mejor qué es lo que tienes que hacer no solamente desde un medicamento sino entender las cosas un poco más amplias ¿vale? entonces esta información ojalá te sea útil para ti para otras personas recuerda la mejor forma para apoyarnos es simplemente darle like suscribiéndote al canal y recuerda que si nos quieres apoyar en el canal aquí en el botón de unirse o arriba en la parte que dice comunidades de tu celular te puedes inscribir obtienes contenido adicional y apoyos al canal un abrazo grande ¡Suscríbete al canal!